Para que quieran, cuánto lo que me digan, primera vaca, impresionante, miren la vaca, bien femenina, vacón, para lo que quieran, cuánto, 300 mil pesos vale, 300 mil pesos vale, 50%, 290, 280, lo que quieran, lo que me digan hablo, cuánto, 280, 250 vale, 250 vale, la primera vaca del remate, cuánto, 250 vale para cualquiera, 250, 240, 230, cuánto, lo que me digan hablo, 230, 220, venimos a hacer negocios, hagan buenos negocios, se van a llevar algo extraordinario, vientre de Arandu, 220, 210, 200 mil pesos, 200 mil para cualquiera, 200 mil pesos vale, 50%, cuánto, 190, 190 vale, 190, 180, 180, cuánto, 180, 170, 170, 50%, hay 170, no hay nada, primera vaca, miren lo que es, hay 100 mil pesos, tengo, arrancamos, vamos, 100 mil, 120, 20, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 70, no, 160 mil pesos, tengo, 70, 70 y 80, 80, 170 mil pesos, no, 170 mil pesos, tengo enfrente, voy una, 170 mil pesos, tengo, voy dos, y en 170 mil pesos, tengo para todos, eh, 170 mil pesos, una, 72, y en 170 mil pesos, se va barata esa vaca, 50%, con posesión, 170 mil pesos, una, 72, dos, y en 170 mil pesos, tengo en manos, pero, nada, 170 mil pesos, fui, Francisco Gutiérrez, llevó, 100 mil pesos, tengo, arrancamos, va, 100, 120, 20, 40, 40, 60, 50, 50, 60, 70, y 80, y 90, 200, 210, 220, 220, 230, 30, 40, no, 230 mil pesos, tengo, voy una, 230, 230 mil pesos, tengo, voy dos, y en 230 mil pesos, tengo una más, no espero, nada, 240, 250, 260, 270, sos el mejor, el mejor cabañero que dice, muchas gracias por la payada de anoche, 270, 280, Carlos, 280, no, 270 mil pesos, una, 272, y en 270 mil pesos, tengo, y se fue, 280, 290, 300, 310, ya estabas, 300 mil pesos, tengo, voy una, 300 mil pesos, tengo, voy dos, y en 300 mil pesos, tengo, y se va, no esperabas, nada, no te espero, Carlos, Carlos, que arrullan, llevó, cantaba, elige, la Juanita, la Santina, la Santina, y del Finagro, la Santina, la Santina, de Uruguay, 200 duplican, se la llevan, cuánto plata, la que quieran, la que me digan, cuánto vale, en 200 disparando, 200 vale, 190, 190 vale para cualquiera, 190 vale, 180, que buena que es, muy bueno, muy bueno, cuánto, 180, 170, 170, 60, la que me digan, cuánto, cuánto plata, la que quieran, abro, cuánto, 160 vale, 160 vale la ternera, 150, hay clase, hay calidad, hay genética, hay todo en esta madre, una futura madre de plantel, de seguro va a dar muy buenos resultados, cuánto, hay 170, 160, 160, 160, hay para cualquiera, 150, 150, 150, hay, cuánto, hay 150, 140, hay 140, es buenísima, hay 140, 140, hay para cualquiera, muchachos, cuánto, 140, 130, 130, 130, 130, 120, con el respaldo de crédito y terminé, Héctor atrás, con el cachafás, es muy bueno, tanto se puede usar en colorado como en negro, con excelente resultado, Lucas sacando el reservado gran campeón de Palermo, 70 mil pesos, tengo, ahora ya en amigos, en 2 ya voy, 70 mil pesos, tengo, arrancamos, vamos, 70, ¿dónde estás? que no te veo, 70, 80, Jorge, 90, 100, no, 90 mil pesos, tengo al frente una, 90 mil pesos tengo, voy, 2, ¿dónde estás? y en 90 mil pesos tengo una más, no espero, nada, 90 mil, 1, 2, 90 mil se va, ¿a nadie? señor Sendoya, duplica, se la lleva, ¿cómo, la duplica? no, el 50%, listo, 140, vale la elección, ¿cuánto? 140, 130, 130, 130 la elección, ¿dónde estás? la 372 con la pepa atrás, fíjense, qué pedigres, Orsal con la pepa, Fortuna, 140, 130, 130 ahí, ¿cuánto, Fede? hay a una elección, 50 mil pesos, tengo, arrancamos, vamos, 50, 60, 70, 80, 90, redondo, 110, no, 100 mil pesos, tengo a mi derecha una, 100 mil pesos tengo, voy, 2, y en 100 mil, ¿dónde estás? corazón, ¿dónde es? 10, Fede, no, 100 mil pesos, una, 100 mil, 2, y en 100 mil pesos tengo ese bueno, pero más, está vos, Fede, a nadie, no hay más Federico Visolini Randú, ¿llevó? ¿qué número, Fede? 4, 28 un aplauso, sí señor, vos lo querías aplaudir, vamos a aplaudir, un aplauso, muy bien ¿cuánto, 100 mil vale? 100 mil vale una elección, de las dos, ¿cuál se fue? ¿esa se fue? listo, ¿cuánto? 50 mil pesos tengo, arrancamos, vamos, 50 mil pesos tengo, arranco, voy 50 mil pesos, Gustavito, ¿qué es? 60, 50, y 5, 60, y 5, 70, y 5, 80, no, 75 mil pesos, tengo abajo una, 75 mil pesos gran oportunidad de las combinaciones que tienen acá, increíble 70 mil pesos tengo, 70 mil pesos tengo, no, espero, 70 mil, una, dos, 70 mil se fue Gustavito Salvini para cabaña, la angelita llevó, hay genética muchachos 40 mil pesos tengo, arranco, voy, 40 mil pesos tengo, arranco, vamos 40 mil pesos, una, 40, dos, y en 40 y 10, 50, 60, 70, 80, Manuel, no, 75 5, 5 te esperó, no, 70 mil pesos tengo, voy una, 70 mil pesos tengo, voy dos, y en 70 mil pesos tengo, una más, dale puerta, una más, 70 mil, una, dos, y en 70 mil se fue, Federico Alonso, Martín y Alonso para Wanguelen se fueron, ¿cuánto lo que quiera? 130, 120, no, dale, 120 vale, ¿cuánto? 120 vale, 110 para el que quiera, ¿cuánto? Son espectaculares las tres que hay acá en Testa, moverla un poquito de cerca, si alguien no las vio, ahí tienen, para llevarse las tres, 130, 120, 110 mil pesos, ¿vale? 100 mil pesos, 100 mil pesos, ¿valen para cualquiera? 100 mil pesos, tres madres extraordinarias, hay 100 mil pesos, hay 90, hay 90, hay no más, ¿cuánto? Están las tres con cría, para sacar embriones, tres madres extraordinarias, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, muchachos, lo que 8, 5, hay 80, la que elijan de acá, cierren los ojos, agarren una, y no le arranco ninguna, vamos, ¿cuánto? ¿Hay 80? Hay 80. Gran oportunidad para fundar cabañas, para abrir sangre, tremenda, tremenda paquete genético. Puebla, muebla un poquito, son extraordinarias. 50 mil pesos, tengo Manuel, gracias, vamos, 50 mil pesos, tengo, arranco voy, 50 mil pesos, una, 52, y en 50 mil pesos, tengo una en mano, espero, nada, guarda, 50 mil pesos, una, 52, y en 50 mil pesos, tengo tres vacas extraordinarias, disculpame Manuel, mirá lo que es terrible llevarse, este paquete genético. ¿Dónde estás? 50 mil pesos, una, 52, y en 50 mil pesos, tengo y se fue, no espero más, nada, no hay más, ¿no? 50 mil se fue. ¿La 48, Manuel? Manuel, la 48. La 48, ok.